¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo, de verdad la mereces, la mujer que yo más quiero, este día será tu esposa, como amigos que hemos sido, no te invites a todas. Llévatela pero lejos, donde no la mire más, donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad. Llévatela porque sean felices, pero no regreses más. Llévatela pero lejos, donde no la mire más. Llévatela pero lejos, donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela pero lejos, donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela pero lejos, donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar.